Atensión, atenión. Esto es Cali Flow Latino. Hey, ya empezó el peluque. Ya empezó la ranchera. Ya empezó el peluque. Ya empezó la rechera. Ya empezó el peluque. Ya empezó la ranchera. Ya empezó el peluque. Ya empezó la rechera. Policías quieren el peluque. Toda la gente quiere el peluque. Todo el mundo quiere el peluque. A los niños quieren el peluque. Presidente quiere el peluque, toda la gente quiere el peluque, todos quieren bailar el peluque, el alcalde baila el peluque, todos niños bailan el peluque, toda la gente baila el peluque, los ancianos bailan el peluque, y tú baila el peluque. Pisa que a tu pareja que yo venga a bailar, yo quiero que la gente también salga pa' bailar, y todos los bonitos que ya les gusta tocar, hay que en este ritmo enseñar y te va a gustar. En el Pacífico, esa rechera, en el Caribe, el peluque, porque me gusta, mira que me luce, en el Chocó, esto se llama Ponte de Chacalmico, mira que esto ya empezó, porque le gusta bailar esta canción, este es mira la chimita, el perdón, pa' que valde todo, mira con calipón. Hay bien, sí, pa' que baile, a derecho y al revés, míralo todo el mundo ha tomao, se invita a Colombia a bailar curulao. Llegó el momento de la verdad, pa' ponerlo a gozar, se formó el peluque y todo el mundo a zapatea con los mochitos, zapatea con los mochitos, zapatea con los mochitos, zapatea con los mochitos, zapatea con los mochitos. Es la cosa. Es la cosa. Es la cosa.